Oaxaca Show Me encuentro muy nervioso, y sé que tú también Me encuentro muy nervioso, y sé que tú también Yo te miro a los ojos, y tú no sabes qué hacer Yo te miro a los ojos, y tú no sabes qué hacer Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Tu cuerpo tiembla y contacto De mis manos en tu piel Tu cuerpo tiembla y contacto De mis manos en tu piel Nunca soñé que así fuera Nuestra primera vez Nunca soñé que así fuera Nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Música Uepa Con sabor Oaxaca Show Música Oaxaca Show Música Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Música 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 Música